¡Suscríbete al canal! ¡Méralo! 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 ¡Así! ¡Y ese pasito como lo van a ver! ¡Y ese pasito como se goza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos ahora a Cusco! Fuiste como flor, llena de calor Blanco tu color, gris el corazón Porque eres mujer, finges tu querer Y a mi corazón matas con traición Porque eres mujer, finges tu querer Y a mi corazón matas con traición Siempre has engañado con tu desamor Siempre has traicionado a mi corazón Siempre has engañado con tu desamor Siempre has traicionado a mi corazón Y las manos arriba Los bracitos arriba ¿Dónde está la gente pasadera? ¡Gózalo, sarno! ¡Así, así, gozando! ¡Gózalo ya! ¡Qué bonito! ¡Muébelo, muébelo, así Y muébelo, así Y muébelo, así Y glózalo, así ¡Muébelo, muébelo! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Y cahuasi! ¡Sebastián los de oro! Fuiste como flor Llena de calor Blanco tu color Gris el corazón Porque eres mujer Finges tu querer Y a mi corazón Matas con traición Porque eres mujer Finges tu querer Y a mi corazón Matas con traición ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira qué sabor! Siempre has engañado Con tu desamor Siempre has traicionado A mi corazón Siempre has engañado Con tu desamor Siempre has traicionado A mi corazón ¡Cómo lo baila, cómo lo baila! A ver Esa movida, esa movida Esa movida, chicas ¡Así! Siempre has engañado Con tu desamor Siempre has traicionado A mi corazón Siempre has engañado Con tu desamor Siempre has traicionado A mi corazón ¡Y lavaditos arriba! ¡Y las palmas arriba Todo el mundo! ¡Y las palmas arriba Todo el mundo! ¡Y las palmas arriba! ¡Siempre! Originales A nuestro estilo Sebastián 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 De Oro Y Kawashi Osvaldo Quispe ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Cómo lo baila! ¡Esa movida! ¡Cómo se goza esa chica Por allá al fondo! ¡Qué bonito! ¡Así se baila! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! Quiero saber qué nos pasó, por qué tanto sufrimos Al ver tus ojos mi vida, siento un dolor profundo Quiero secar tus lágrimas y me pongo a llorar Cómo me duele mi pecho, sangra mi corazón Quiero saber qué te pasó, por qué tanto mentiste Al no verte a mi lado, yo también sufrí Quise sanar las heridas, y estábamos sangrando Y no podía creerlo, duele mi corazón ¡Epa! ¡Siempre juntos! ¡Vos vuelvo Xperia! ¡Tío Xperia! He dañado tu corazón, mi vida como pudimos Dañarnos hasta herirnos, las espinas me duelen He dañado tu corazón, mi vida como pudimos Dañarnos hasta herirnos, cuánto lo siento mi amor Cuánto lo siento mi niña ¡Y sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Sigue gozando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ese pasito, ¿cómo lo hace? ¡Ah! ¡Qué sabroso, qué sabroso! ¡Vamos a ir! ¡Para que chules! ¡Para que sumbras! ¡Para que chules! ¡Para que sumbras! ¡Para que chules! ¡Para que sumbras! ¡Uy, yeah! ¡Así! ¡Muévete ya! ¡Qué bonito! ¡Salud, salud! ¿Quién me dijo salud por este lado? ¡Y a bailar! ¡Estudios! ¡Se va! ¡Ritmos! Quiero saber qué nos pasó ¿Por qué tanto sufrimos? Al ver tus ojos, mi vida Siento un dolor profundo Quiero secar tus lágrimas Y me pongo a llorar Cómo me duele mi pecho Sangra mi corazón Quiero saber qué te pasó ¿Por qué tanto mentiste Al no verte a mi lado Y yo también sufrí Quise sanar las heridas Y estábamos sangrando Y no podía creerlo Duele mi corazón ¡Y cómo duele el corazón! ¡Así, así! ¡Qué bonito! He dañado tu corazón Mi vida como pudimos Dañarnos hasta herirnos Las espinas me duelen He dañado tu corazón Mi vida como pudimos Mi vida como pudimos Dañarnos hasta herirnos Cuánto lo siento mi amor Cuánto lo siento mi niña Cuánto lo siento mi amor Cuánto lo siento mi niña Y cuánto lo siento Y cuánto lo siento Oye, si llorar, eh, si llorar Vamos por este lado Por ese lado también Cómo toma mi gente Cómo brinda ¡Y arriba a todos! ¡Salud, salud, salud!